Un autobús decorado con grecas multicolores, asimilando los bordados mayas y flores de todos colores, son la característica principal de las denominadas guaguas, donde visitantes nacionales y extranjeros recorren los principales atractivos de Mérida, denominada como la ciudad blanca. Por su cercanía con Cuba, estas unidades de transporte local fueron bautizadas como guaguas, en honor a los autobuses de pasajeros del país caribeño, y tienen nombres particulares que identifican a cada uno de los siete autobuses que ofrecen los recorridos turísticos. Como parte de los tours, este transporte recorre las calles más importantes de la ciudad, mostrando a todos los visitantes, nacionales y extranjeros los lugares más atractivos de Mérida. Con información e imágenes de Oscar Pérez Herrera, corresponsal en Mérida, Notimex.